¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? Madre mía amigos, madre mía lo que acabo de ver Y es nada más y nada menos que esta edición de Xbox One X Edición Diablo 3 y me he enamorado, en serio Me he enamorado, es impresionante amigos Es súper bonita O sea, mirar el... o sea, es que es espectacular, en serio Sony debería de copiar de Microsoft Tanto que Sony tiene lo del tema del crony, ¿no? Tanto que le mola copiar, pues cojones Debería de copiar a la hora de hacer ediciones bonitas de los juegos, ¿no? Porque es que, sinceramente, las ediciones especiales de PS4 dan mucha pena Y entiendo que los fanboys de Sony vean esta edición de la Xbox One X De Diablo 3 si se la quieran comprar Porque es espectacular, amigos O sea, el nivel de detalles de esta consola es increíble Fijaros, ¿vale? Donde pone Diablo, ¿vale? Os fijáis cómo está puesto lo del tema del 3 Hay como dos rajas Y luego encima, sobre esas rajas hay como rojo Como si hubiese sangre tal O sea, es increíble, amigos Espectacular De hecho, si sale a la venta me la pienso comprar Porque es... es que es una pasada de consola, en serio Luego mirar, o sea... El nivel ese del detalle del tema del oro O sea, hostia, es espectacular, en serio O sea, está muy guapa esta consola Es preciosa, en serio Por no hablar del mando Que el mando es más de lo mismo, en serio Es que fijaros Fijaros, por ejemplo, en el tema de la cruceta Con ese toque dorado Luego los botones dorados Luego lo que es el dibujo Como la línea tal Es que es espectacular, en serio Es espectacular Es que cojones Sony Aprende a hacer ediciones especiales La verdad es que en este sentido Buah, Microsoft le lleva O sea, le lleva Infinitamente años luz A lo que es Sony A la hora de hacer ediciones especiales Pero es que pasa con las consolas Y pasa lo mismo con los controles De una compañía y de otra En serio Por ejemplo, tú ves los controles Del CEO Thieves O por ejemplo Del Gears 4 Y coño, los ves Y te los quieres comprar En cambio, ves los controles De las ediciones especiales Del Dual Soul 4 Y es que son exactamente lo mismo En serio Son exactamente lo mismo Y lo podéis comprobar muy fácilmente Os vais a Google Y ponéis Dual Soul 4 Edición God of War ¿Vale? Y luego ponéis también En Google ponéis Dual Soul 4 Edición Gran Turismo Sport Y es que son exactamente iguales En serio No se diferencian De un mando A otro mando Es que son grabados En serio Realmente es que Sony A la hora de hacer Ediciones especiales Tanto de sus consolas Como de sus controles Es muy cutre En serio Es muy cutre Realmente Siendo sinceros Lo único bueno que tiene Sony Es dos o tres juegos exclusivos Que puedan tener Como por ejemplo Vale, sí El God of War El Spider-Man ¿Y cuál más? Y el Horizon Zero Dawn Y ya está En serio Es una compañía Que solamente te ofrece Dos o tres juegos Buenos exclusivos Y ya no te ofrece Absolutamente nada Y vale, sí Puede ser que Xbox One No tenga Tantos juegos exclusivos Como tiene PS4 Pero Por todo lo demás Le pega Vamos Mil patadas A PS4 En serio Por no decir Que Microsoft Ya ha comprado Un montón de estudios En la siguiente generación Vamos Vamos a tener Un montón de juegos exclusivos ¿Por qué? Porque ya tenemos Todo lo mejor Solamente nos faltaba Juegos exclusivos Y ya Microsoft Nos ha escuchado A los usuarios Ha comprado Nuevos estudios Y vamos a tener Nuevos juegos exclusivos O sea Realmente Microsoft Se va a convertir En la compañía Perfecta Para los usuarios Y bueno amigos A vosotros ¿Qué os parece Esta edición De Xbox One X De Diablo 3? Realmente es una Tética maravilla ¿Verdad? Dejadme en los comentarios Y vosotros también Fanboys de Sony Y bueno amigos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Por favor Dale like Compartir Y como dirían Los fanboys de Sony A Tete Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós Pooh ¡Oh, oh!